Esto es Curiosidades de Loki, recuerda dejar en los comentarios de que otro personaje te gustaría un video de curiosidades. Es uno de los extraños villanos de Marvel y el favorito de alguno, Loki. Como sabemos en la mitología nórdica, él es el dios de la destrucción, también de las maldades y de los juegos sucios, o de las travesuras. Marvel presenta a este simpático dios nórdico como el villano en muchas de las películas de Thor, pero también en el propio universo de Marvel. Sabemos que Loki en Avenger 1 intenta conquistar la tierra junto a los Chitauri, pero lo que no sabías es que en esta película Loki se ha ayudado por Thanos, ya que ese es el personaje oscuro que se ve en algunas partes de la película, y que en ese momento no teníamos idea de quien era. También hay que recordar que fue Thanos el que le dio el ejército Chitauri a Loki. Ahora, este dios nórdico tiene muchísimas curiosidades en el universo Marvel, sobre todo de su pasado y las diferencias de crianza con su hermano. Ahora te presento 6 curiosidades que no conocías de Loki. Loki es de género fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar de género a su gusto. De hecho, Loki pasó 8 años de su vida en los cómets como una mujer. Tuvo hijos y se relacionó con hombres. Esto no es algo que se mencione, pero está presente en el UCM. Podemos ver cómo este peculiar personaje tiene su registro de género fluido. Ya sabemos que Lady Loki es real, y que además Loki no solo cambia de forma, sino todo su interior si es necesario. Loki sabía desde un principio que no era el hijo de Odín. En el universo cinematográfico de Marvel podemos ver el drama existente entre Odín y Loki. Sabemos que él era consciente de las diferencias con las que su padre trataba a su hermano Thor. Eso era algo claro en Loki desde los acontecimientos de Thor, la primera. Aunque al parecer, no era algo del conocimiento del Asgardiano del trueno. Loki por su parte no es Asgardiano, sino un gigante de hielo. Vemos algunas diferencias en el estado físico de los guerreros de Asgard y el de Loki. Dándose cuenta de su diferencia, decide estudiar magia y el arte de la ilusión como su madre. Odín condena a Loki a pasar el resto de sus días en una celda. Se añade que la única razón por la que no es ejecutado es por su madre. Por eso en la siguiente película vemos a Loki en una celda donde lo busca Thor cuando lo necesita. Un contraste con la oscura realidad de la mitología nórdica. Donde luego de que Loki asesinara al segundo hijo de Odín, recibe un juicio. En la mitología es incidenciado a pasar el resto de la eternidad amarrado a una piedra por los intestinos de su hijo. Y recibir una dosis de veneno de una serpiente gigante que está arriba de él. La cual le deshace los intestinos y la barriga. Su madre en este caso le cura diariamente. Ya que Loki debe pasar así el resto de su eternidad. Loki puede cambiar de forma como guste. Esto ya se ha visto en los cómics y en el UCM. Loki puede transformarse en animales, monstruos y demás. Esto se ha visto bastante en las películas de Thor. Y en una de las historias de Thor del UCM también se logró transformar en serpiente. Loki recuperó la gema del espacio. Esto es algo curioso ya que esto fue precisamente lo que ocasionó una invasión. Y todos los acontecimientos de la saga del infinito. No sabemos que pueda ocurrir ahora con Loki. Pero seguramente lo descubriremos en la nueva serie de Loki. Lo más probable que suceda en el argumento inicial es que se le haya quitado la gema del espacio al momento de ser encarcelado. Y de ahí surja toda la historia de la serie de Loki. Thor no iba a ser Loki. El actor confesó que su intención inicial era adicionar como Thor. Sin embargo el director vio un gran potencial en él por su físico y su apariencia Loki. Y vamos, es que es idéntico. ¿Quién más podría ser Loki a estas alturas? El papel le ha quedado como anillo al dedo. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y las haremos resolviendo en un siguiente video. Si el video te gustó no olvides darle like, compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Git.